Buenas tardes. Hoy es un aniversario de la muerte de Evaristo Federico Carriego, uno de los poetas entrerrianos que creció y ejerció su verba poética acá en Buenos Aires, a raíz de lo cual vamos a leer este verso que le hice. Es al genio de su nombre. Él se llamaba Evaristo Federico Carriego. No olviden que el genio es el anagrama significativo que dice qué misión tiene que cumplir. Nació en Paraná, Entre Ríos, el 7 del 5 de 1883 y murió en Buenos Aires el 13 del 10 de 1912. Evaristo Federico Carriego Di gracia, recorre, ve, fío esto. Se leyó en el nombre, encripta, perfecto, lúcido entrerriano, desfiar, y fue cierto. Rico corretea, fíe, diga verso, es otro anagrama de tu nombre entero, que asignaba un sino, poeta, era eso, y allí no cabían guerras ni armamentos. Quizás fue la causa que diga el ejército que tú no eras apto para militar. ¿No veías acaso tu sino en la vida? Fue corto de vista la excusa informar. Y ya ves, la vida hizo que entendieras que era otro camino el sino a seguir. Tu padre y tu abuelo te dieron sus nombres y ellos militaron en luchas de ayer, con Pancho Ramírez y también Urquiza, pero con el nombre debiste volver a cumplir el sino, sin armas y guerra, pero con las letras tu gracia ofrecer. Pienso que tu madre, Ángela Llorello, cuyo genio dice, Ángel, giró a Helio, fue quien ayudara a cumplir misión al nombre otorgado con todo su amor. Y mudó su hogar a suelo porteño, de este Buenos Aires que te vio crecer. Gozó de tus actos de vida bohemia y hoy recuerda la casa que alumbra tu ser. Y vagaste a gusto en barrios y bares, un hogar pacífico te hizo florecer. Y fueron las letras, lecturas y escritos que entre intelectuales pasaste a vivir. Poemas, relatos y obras de teatro, la canción del barrio, la flor de arrabal, los que pasan y obras que en libros dejaras, las mis acerejes que relatos da. Descanse en paz, poeta de mi patria. Hoy tus pares venimos a rendir homenaje a tu nombre, a tu persona. Gracias por tu obra y por tu casa aquí. Con amor, Norma Evangelina Mettler. Muchas gracias, es todo por hoy.